¡Venga la pata de boca, que la pata de verdad! ¡Venga alguna duda, que no viene nada a buscar! ¡Venga todos los decimos otra parte, cada día te quiero dar! ¡Venga la pata de boca, que no me hagas! ¡Campai, yo le voy a dar contigo! ¡Ya dejaremos el corazón! ¡Esta lucha que te quiera la pasión! ¡No me importa lo que diga! ¡No me diga tu demás! ¡No te sigo a toda madre! ¡A la gente que te quiera! ¡No me diga tu demás, no me diga tu demás! ¡No te sigo a toda madre! Yo te quiero, Casullo Yo te quiero, de verdad Quiero a los liberadores De Portugal sin matar ¡No te sigo a toda madre! Yo te quiero, Casullo Yo te quiero, de verdad Queremos a libertadores y un gran chica para Esta noche tenemos que ganar Boca huevo, huevo los herencia Boca huevo, huevo sin cesar Que esta noche cuente lo que cuente Esta noche tenemos que ganar Boca huevo, huevo los herencia Boca huevo, huevo sin cesar Boca huevo, huevo los herencia Que esta noche es el campeón Boca huevo, huevo sin cesar Dale, 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 vos Hoy el equipo al estar Para ser campeón Boca huevo, huevo sin cesar Boca huevo, huevo sin cesar ¡Aquí está! ¡Aquí está cruz! ¡Voy a que ganar! ¡Voy a que ganara! ¡Voy a que ganara! Ofay a que ganara! ¡Gracias! 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 ¡Léa, Léa, Léa! ¡Léa, Léa, Léa, Léa! ¡Léa, Léa, Léa! ¡Léa, Léa, Léa! ¡Léa, Léa, Léa, Léa! ¡Léa, Léa, Léa, Léa! ¡Léa, Léa, Léa! ¡Léa, Léa, Léa! ¡Léa, Léa, 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 Léa! ¡Léa, Léa! ¡Léa, Léa, Léa!